Si iniciamos de lo general a lo particular, el sonido es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, por lo que cuando hablamos del sonido, estamos hablando de nada más y nada menos que de los tres pilares que esconden los secretos del universo. Energía, frecuencia y vibración, como lo afirmaba el científico e inventor Nikola Tesla. En ese orden si vamos a los fundamentos de la materia, de lo subatómico a lo cósmico todo es vibración, y donde hay una vibración es inevitable que haya un sonido, y esto significa que nosotros mismos somos sonido, y ya veremos el por qué. En 1986 el genetista estadounidense Susumu Ono publicó un artículo donde trasladó el pentagrama musical a las secuencias del ADN, asociando notas musicales específicas con las bases nucleotídicas, y para esto se dispuso a asignar dos posiciones consecutivas de la escala musical, de las más bajas a las más altas. Para que esto se entienda con mayor claridad, el ADN se compone de cuatro bases nucleotídicas, adenina, citosina, guainina y timina, las cuales se pueden ver como la sinfonía de la información genética, y cada base cuenta con diferente información que tiene un papel distinto en la determinación de las instrucciones genéticas que dan forma al organismo. En ese orden asociando las notas musicales con estas bases nucleotídicas, el doctor Ono reveló una profunda interacción entre los fundamentos de los aspectos biológicos y las notas musicales del pentagrama, y este proceso de asociación no solo creó grandiosas composiciones melódicas, sino que también proporcionó valiosa información sobre las distintas notas musicales dentro de nuestro código genético, pues como lo mencioné anteriormente, todo en la existencia es sonido, incluidos nosotros. Ahora, la música no es solo sonido, sino es el arte de organizar sonidos y silencios, siguiendo los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Cabe mencionar que la música es una de las pocas actividades que activa y estimula casi todas las regiones cerebrales, creando una especie de fuegos artificiales en el campo neuronal, que influyen en todas las dimensiones de quienes somos, de lo más sutil a lo más denso, es decir, desde los átomos que nos componen hasta nuestro cuerpo, y esto significa que las frecuencias de la música tocan dimensiones tan profundas de nuestro ser, que pueden incluso alterar nuestro ADN y crear tanto bienestar como agonía. Recuerda que la vibración del sonido tiene la capacidad de alterar la composición molecular del agua y de mover la materia, y nuestro cuerpo es materia que se compone de más de un 75% de agua. Ahora, no existe como tal la música buena o mala, sin embargo así como determinadas frecuencias causan diferentes impactos en las dimensiones de nuestro cuerpo, las letras o palabras que acompañan a los diferentes ritmos y melodías también tienen la capacidad de penetrar en las profundidades de nuestra mente, nuestra mente inconsciente, y como ya lo sabes, la mente todo lo graba y lo almacena en su gran volumen de memoria, y luego lo reproduce de diferentes maneras y en diferentes momentos como impulsos de naturaleza inconsciente, y los impulsos y reacciones de una persona definen su nivel de conciencia o estado predominante. Por otro lado, cuando experimentamos ciertos estados emocionales o estados alterados de conciencia, somos más receptivos o vulnerables tanto a las frecuencias de la música como a sus letras y hasta las palabras que escuchamos. En ese orden, cuando estamos deprimidos deberíamos evitar escuchar canciones que nos hundan más en ese estado de baja frecuencia, pues al no hacerlo nos estamos programando inconscientemente para reproducir en un bucle esas frecuencias negativas en el futuro. En resumen, la música es una poderosa forma de hipnosis y programación mental, sobre todo si hay letras o palabras que acompañan la melodía, la armonía y el ritmo, pues cada vibración producida por los diferentes latidos y ritmos, independientemente del género, tiene el potencial de producir respuestas emocionales y psicológicas, y todo estímulo sensorial capaz de alterar nuestros procesos químico-eléctricos y producir emociones, tiene el potencial de cambiar los fundamentos de quienes somos, nuestro código genético. De hecho factores externos como los estímulos ambientales y las decisiones que tomamos diariamente, modifican la forma en la que se expresan nuestros genes, como lo menciono en el video del comentario fijado. Recuerda que si no te programas conscientemente, alguien más lo hará por ti.